Hola, muy buenas a todos y bienvenidos, hoy estoy con Gino Buenas Buenas, que ahora vas a tener que llenar esta palabrita Que es muy bonita Vamos a ver No lo pongas difícil, eh Eh, no En 3D y todo, sabes Mira, esto No, no se puede hablar en este juego Ya, pero yo Ah, vale, ya se lo que es Que es Que fácil, chaval ¿A no? No Ah, vale, vale, ya se lo que es ¿No? No, no, tío, como que joder Lol, tu no me pongas palabras con ñ porque tengo un teca de inglés Que no es con ñ, tío, venga Ah, vale, vale, vale Esto Que no, tío Buah, chaval Te puedo matarte, en serio Lol, L Esto Quiero que me digas esto Levanta Buf, casi, casi, casi Tío Aquí pone algo, ¿vale? Esto Dios Ahí lo ha dicho Ah, vale, 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 vale Vale, ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo 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 Que ese, tío Que ese, tío Cómo me puedes poner que eso es un cartón de leche Tío, venga, hombre Que eso es el típico cartón tetra Ví No me joda ¿Cómo así eso? Tío, mira Muu Madre mía, chaval Vale, me toca Ahora te toca a ti Porque no lo he adivinado Vale, pues esto va a ser Muy fácil Esto es tal que así Un cartón de leche Hombre, vengo yo Vale, ya lo tengo Bien Soy un máquina, tío Venga A ver Vamos a empate de 65 Más que nada porque el primero lo he adivinado también A ver, son 5 letras Y tengo que adivinar el siguiente que va a ser A ver Una línea Bueno Aquí vamos a estar Gino Gino Da Vinci Vale Eso Es un cristal Bueno Bueno Una mano Una mano Vale, no es una mano Sí, sí, es una mano Ah, pues Es una mano Joder, vaya mano, chaval A ver J 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 No No No, vale Pues entonces Que es eso, tío Vamos a ver Pero, por Dios Tío, es que no sé qué ponerte, tío Es facilísimo No, K No, ¿qué he hecho? ¿Qué has hecho, tío? Voy a poner Te quedas, ¿no? Con la copla Uy, casi, chaval No sé tío lo que es. Es que no, con eso es que va de unión, si vaya de unión, si vaya de unión, Gino da Vinci, por dios, jabón, uy, casi tío, no, pero cómo haces eso, chaval, es que no sé ni qué hacer esto, pues tío, lavándose las manos, tío, una ducha, a ver, una cabeza, dos ojitos, una boca y una nariz, Esto tiene pinta de ser Un tío Muy cachas Es que se me va a ver como tengo el este de él Vale, y ahora ¿Qué es esto? Vale Oh, qué máquina Chaval Vale, yo lo he escrito sin tinder, pero bueno, no pasa nada Ahí, ahí vamos ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Qué suena? Ah, sí, suena Vale, me toca, me toca Pua, chaval Ah, ya sé cómo te lo voy a poner, mira, de verdad Vale, te lo voy a poner, así, ¿vale? Y... vale Luego, esto por aquí Joder, es que no se puede ir recto, tío A ver, esto tiene, esto debe ser una línea recta, ¿vale? Vale, y aquí pone algo Y aquí pone algo Y aquí pone... Vale, esto no es lo base, lo base es esto A ver, a ver, es que no sé, ya me... Ah, a ver, a ver, a ver A ver cómo te lo hago, tío No sé, ah, ya me he leado, ya me he leado yo Espérate A ver... Eh, no sé cómo ponerte ahora Vale, a ver, sí Es que es un mazo de chungo, tío No, jodas No, tío, tío Venga, di algo, joder O sea, que no sé qué es eso, eh, burro No me lo puedo creer Estaba haciendo un iPhone, tío Y... Tío, ahí pone chat Ahí pone chat Un burro, ¿cuándo te ves un burro, tú? Pua, tío A ver cómo te pongo esto, a ver Muy atento, eh Esto es... Vale Así 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 Vale Se puede escribir, ¿no? Eh, sí Pero, o sea, para dar pistas Vale Y luego esto es así Y esto por aquí Sería su gas Vale Esto por aquí Y esto por aquí Y esto sería... Ah, vale Vale Eh... Bueno, dejámoslo calvo Porque... Que no, tío Que no Algo, algo así Pero, vale Eh... ¿Cómo te lo pongo? Ah, ya Jolín, que me va muy raro el ratón, tío ¿Qué joder? Tío, que no Ah, vale ¿Lo has el inanado? Sí Es que estaba todo guapo ahí O sea, ya con Sheldon era la punta clave Hostias Vale, venga Vale, un adjetivo Un adjetivo Feo Mierda Tiene pecas Granos, no No tío, nadie tiene tantos granos Pecas Pecas Pe Pe Un adjetivo No sé cómo puedo volértelo ya Aged Adjetivo Granos Adjetivo Es un adjetivo Es un tío Que tiene acné Hay mucho acné Pe Vale, vale, vale Pero Peludo Pe Pe Un adjetivo Pe 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 Joder, Fabri Tío Tío, venga Pe ¿Qué? ¿Peludo? Pe Pesado Pe Joder, Fabri Yo qué sé Pe Penoso Pe Pe Joder, tío Venga Madre mía, qué valores Tío, he dicho pecas Habéis dicho pecas Adjetivo Me toca Me toca Me toca Pua tío, ladera Que 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 No K Chai Lo Que Bueno ya pues Con este error Nos vamos a despedir Vale Porque ya Lleva un Buen tiempo Ah no, ¿a quién le queda? ¿A mí? ¿A ti? Nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado el vídeo. He ganado por abandono, porque le he dado mucho miedo y se ha ido. Gino de Picasso, no, Gino de Da Vinci se ha ido. Nos vemos un día, bueno tío despídete, di algo. Bueno pues muchas gracias por ver el vídeo de Fabri y nada, por la próxima vez. Hasta luego, un saludo y adiós.